Música Incluso el mensaje solidario de amor, de preocupación del Papa Francisco emitido durante un vuelo a un periodista fue rechazado de la manera más insólita e insolente que jamás hayamos conocido en nuestro país. Frente a eso el presidente tomó la decisión constitucional, artículo 347, 348 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de entonces convocar al soberano a un gran diálogo nacional constituyente para abrir un camino para la política, un espacio para la política, un espacio para el entendimiento, un espacio para la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Música Música